Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer estructuras con espaguetis. Solamente ocupamos espaguetis, una tijera para cortarlos y goma caliente o cualquier otro tipo de pegamento. Lo que hacemos es sacar unos pocos, pero aquí saco dos. Y lo que quiero hacer es como una... Los espaguetis en realidad son muy flexibles, pero cuando uno los empieza a unir, se empiezan a hacer una estructura mucho más rígida. Voy a tratar de hacer una especie de puente y lo que voy a tratar de hacer entonces es unir estas dos espaguetis y hacer unos triángulos entre medio para que le den mucho más fuerza. Entonces yo más o menos este espagueti lo voy a cortar en cuatro pedazos, lo corto en una mitad primero y quedo con cuatro espaguetis. La goma caliente tiene que estar bien prendida. Esta es la parte más difícil de todo esto, porque la goma caliente tiene que pegar bien los espaguetis, entonces hay que tener paciencia. Yo lo que hago es armar, entonces aquí como si fuera casi una... Con mucho cuidado trato de armar entonces, hacer cruzados los triángulos, así, que quede el primer cruzado. Seguro que quede lo más paralelo esto posible, este con este. Y agrego la goma caliente, pero vean como hago. Lo que hago es dejar caer una gota de goma caliente y dejo que escurra sola encima de los espaguetis. Aquí igual. Dejo que se sequen antes de moverlos o manipularlos. Bueno, como ven, dejo que se sequen un poquito, ¿verdad? Quedan las gotas colgando y esto lo que hago es cortarlo. Vean que se despega muy fácil, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Y lo que hago es reforzarlo, echarle más pegamento del otro lado para reforzarlo. Vean que así van pegando entonces los espaguetis. Tienen que asegurarse que se seque bien la goma, vean que queda alrededor bien cubierto y eso sí garantiza que los espaguetis quedan bastante firmes. Esta es la estructura básica, ¿verdad? Generar, que son dos espaguetis a los lados y generar unas vigas que van atravesadas y construyen esos triángulos. Yo construyo varios de estos y después de un rato los voy uniendo para crear estas estructuras de aquí que ya son más completas, ¿verdad? Entonces, de hecho, si ustedes cuando lo tengan listo y lo tocan, es mucho más rígido esto que un espagueti solo, ¿verdad? Y en virtud por el diseño de esta estructura. Entonces, así es como se va construyendo piezas. Este es el diseño básico y, bueno, espero que ustedes puedan construir puentes completo, torres o algunas otras estructuras utilizando este diseño básico. Bueno, esta es entonces las construcciones con espagueti. Este es el diseño básico. Hay muchos diseños y ustedes, si de hecho buscan en internet, van a encontrar infinidad de puentes o de estructuras construidas con espagueti. Y hay unas bastante impresionantes. Entonces, lo que es increíble de trabajar con espaguetis es que, siendo tan frágiles, cuando yo hago estructuras que es por diseño, le dan una fuerza a la estructura tal que puede soportar pesos incluso bastante grandes. Y ese es el chiste de la ingeniería y la arquitectura. Bueno, espero que hagan alguna construcción más bonita que la mía en espagueti y me la muestren y la compartan en los comentarios. Suerte.